¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Hoy tendremos a la candidata más joven en este proceso electoral Y guapa, lo siento Valeria Veremos cómo los candidatos midieron... Bueno, el chiste es que la Melilla tiene más grande que Alfaro Y les contaremos cómo es que el crimen organizado... Ganó Mi nombre es Antonio González ¡Comenzamos! Damas y caballeros Paola González Dávalos ¡Dámelos! Es la candidata más joven en todo el proceso electoral Con tan solo 18 años Ella es la candidata, la abanderada de Morena Para el municipio de Tepatitlán En entrevista dijo que no tenía experiencia Que no tenía experiencia en robar Que habla 5 idiomas Entre ellos el inglés, el catalán, el rumano, el francés, el portugués Y por si fuera poco ha sido activista desde los 13 años Y a la edad de 15 creó su propia fundación ¡A la mierda! Es perfecta ¿Dónde está la caca, nano? ¿Dónde está? Aquí está Hija de Guillermo González Candidato por el Partido Verde en múltiples ocasiones Para la alcaldía de Tepatitlán También ha sido regidor Presidente del mismo partido Y creemos, pero todavía no lo confirmamos Es parte del PES O sea, probablemente todo lo que ella dijo en entrevista Pues probablemente sea verdad Pero no nos consta ¿Y para qué se la mamas? Está bien guapa Fuera de mamada, qué pedo Tepa Continuamos Damas y caballeros Ya que el último pulso fue en su mayoría Sobre el debate de gobernadores En esta ocasión solamente les vamos a comentar Lo más importante No mames, nano Deja de cagarla, por favor Nano, nos aventamos un top Arre Con la que barre La medalla de bronce se la lleva Salvador Cosío Por fin hablamos de Salvador Cosío Por fin Se puso al tú por tú Con los mediadores del debate Ya que les dijo ¿Y por qué no hablamos de la inseguridad Que está viviendo ahorita Guadalajara? ¿Eh? A lo que los mediadores contestaron Pues porque así lo marca la ley Y creo que para este punto ya todo el mundo sabe que Ese es el tema del siguiente debate Pinche periodicazo en el hocico ese cabrón El segundo lugar es para la señora Marta O maestra Marta La verdad no me he puesto a investigar Sé que es enfermera Hasta ahí Punto Pero bueno Dijo que todos los servidores públicos Deberían ganar el salario mínimo Aún no sabemos exactamente Quién va a ganar el salario mínimo Si su gabinete Los secretarios Ella O sea ¿A qué te refieres con servidores públicos? Y en primerísimo lugar Nuestro Buda emperrado Contra Nuestro super Mario De la política Enrique Alfaro comentó en diversas ocasiones Que tenía información Sobre Carlos Lomeli Y sacó una pequeña Diminuta Imprudente USB A lo que Carlos Lomeli le contestó Yo la tengo más grande cabrón Refiriéndose a otra memoria Que él tenía Que en realidad era como un paquete de datos Y pues ya Eso es todo El debate estuvo igual de aburrido Que el de los ciudadanos Lol Lol Continuamos Damas y caballeros El crimen organizado Después del atentado contra el exactual No sé si se diga exactual Yo no invento palabras wey Yo tengo una imaginación Basta Secretario de trabajo Luis Carlos Najera Este Decidió renunciar a su cargo Después de que había dicho Que no iba a renunciar Pero lo entendemos La seguridad de las personas Que están a tu alrededor La seguridad de tu familia De tus amigos Es Va antes Que tu ego Aquí se aplica la de aquí Corrió que aquí quedó Y eso es todo por mi parte Damas y caballeros Están invitados A que se suscriban Y a que le den like Y a Que me sigan en Instagram También creo que va a salir por ahí No sé Nano Nano ¿Va a salir aquí? ¿Sí va a salir aquí? Dime que sí Aquí Aquí Ahí Ahí va a salir ¿Cuál? ¿El de Instagram o el de Facebook? El de Instagram Gracias Píquenle ¿Y Twitter? Ah También tenemos Twitter Pero la verdad no lo usamos Y el Instagram Tampoco Facebook sí A veces subimos memes Están cagados Si quieren Suscríbanse La campanita ¿Puedo decir verga?